¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidos una vez más al canal de Nosser2GayMakes y al juego Clash Royale. Esta vez estando ya abriendo otra vez los cofres de coronas. Bueno, se termina en dos días y recién vamos a nivel 1. ¿Alguien? ¿Saludos ya de que estamos aquí? Digamos saludos. Gracias por estar siempre, como digo, pendiente de mi canal. Un video a la semana mientras estemos en época de Pascuas. Uno o dos videos a la semana, como siempre. Muchas gracias por estar suscrito a mi canal. Como siempre, mi canal Nosser2GayMakes. Me han enviado un hechizo gigante. Bien, vamos primero a regalar cartitas que luego dicen que no dono, pero bueno. Ahí está, ahí está. Listo, vamos a combatir ya. Vamos a conseguir las coronitas para nuestro cofre de coronas. Feministas unidas, lol. Nombres más raros. Mi nombre es Chicken. Bien, no sé si había mostrado este mazo, esta baraja, este dick. Llámale a X, llámale a Y. Creo que era este. Esa. Listo, ehm, psss. Creo que me jugué bien. Si no, que tiene un maguito ahí todo P. No, 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 no. Mota, eso, muy bien. Aquí está. Esto. Listo. Vamos bien, vamos bien. No tenía nada más que hacer. Listo, hemos tirado el... Una más, una más, una más, una más. Vamos, vamos. Está bien. Mago de hielo versus Mago de Fuego. Si no que tengo las dos torres... A muy poco de vida. Vamos a tirar un gigante de fuego. Un gigante más bien dicho, gigante de fuego. LOL. Hay gigantes de fuego, ¿no? Pero ya le estoy dando un spoiler. LOL. LOL. Oh. ¡Suscríbete! ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No... ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Muy buen ataque! Pensaba que iba a perder, pero bueno, ¡Ganamos! Tres coronitas, que nos viene... Nos viene muy bien Vamos por acá, me están enviando A ver, alguien dijo nada ¿Alguien saludo? Dije, no Nadie me quiere Todos me odian Pero bueno, vamos a completar este cofre de coronas Y luego nos retiramos a la casita Este más es muy bueno, yo lo juego mucho, llegué a tres mil copas con este más O sea, tres mil... Ya era de arena legendaria, pero... Después comienza... Comienza a caer un poco A ver, es que hago, que hago, que hago, que hago Creo que... Vale, voy a meter esto por aquí Va a meter esto por aquí Voy a meter esto por aquí Voy a meter esto por aquí Pero bueno Vamos de nuevo A ver como nos va Voy a tirar el gigante Siempre me gusta tirar el gigante No sé Por más que le nerfee un poquito Sigo usándolo Sigo teniendo fe en este gigante Bueno, le nerfieron Le nerfieron Sí, mucho A ver si podemos tirar una bola de juego Vamos Bueno, ya está Listo Buena Voy a atacar por otro lado Porque no creo que No creo que me deje atacar por ahí La verdad Listo Mírales que pasa Listo Ahí vamos No Bueno, casi Vamos a seguir metiendo Desde atrás A ver qué pasa Buena 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 Lagramos ganar Con un ataque doble Por ahí Defender por un lado Y atacar por el otro Estamos muy bien Para hacer Nuestra Nuestras ¿Cuánto nos falta acá? 72 Nos falta un poquito más Creo que Tengo que tener 30 copas Así Cuando hay Cofre de coronas Bueno, cuando hay Cofre de clan Más bien dicho Perdón Luego me equivoco Cuando juego Me distraigo mucho Vamos a ver acá Siempre el mismo ataque Bueno, yo Es el mismo combo Quizás podamos ganar 3 de 3 partidas Ya sé ¿Qué piensas hacer? ¡Ah! Cuidratadas Voy a hacer un ataque Ahí Un ataque rápido Surpresivo LOL Se fue Me ha dejado ganar Qué buen hombre que es ¿Ya tendría que ir o algo de eso? Ni idea Pero bueno Hemos ganado esta victoria Si no Que no cuente esta victoria Bueno, vamos Esa Ahí está muy bien Defendí A ver Tira ¿Qué más tiran? No me No me fijé A tirar Esta Es que pasa Ah no Aló Pues a balazos De fuego será ¡Gracias! ¡Déjame hacer mis tres coronas, papu! ¡Vamos, ataquemos por ahí! ¡Vamos! ¡No! No me dejó hacer mis tres coronas. Bueno, al final volvió. Creo que hubiese perdido. Hablándolo así porque tenía... Barril y... El barrilcito ese y poco de... De furia, entonces... Hubiese perdido mis... Mi invicto. Hasta ahí creo que dejemos. Bueno, una más, una más, una más. Solo porque la última fue... Ya de pura... De fuera suerte. A ver... Pongamos esto ya de... De inicio. A mí me gusta esperar que llene la... El elixir y tirar después. ¡Ah! Tiene mal ahí. ¡No! estuvo... ¿En serio? ¡Regresa! ¡No! Ja 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 Puto Larry. Ja 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 ja. Me ha hecho el supercombo, agradece que no tenga esa carta, vaya vaya tres legendarias Ah, que asco ¿Seres el Papu? No, está tumbando la torre, bueno ya, ya está, ya está El Papu da a los Papus, ¿qué tal ahora sí? Vamos ahí, démosle bien bonito, bien calenturiento, bien sabrosón, bien suculento ¿De dónde sacaste tantas palabras? No lo sé, hoy viene inspirado Bien, antes de despedir el video del día de hoy, haremos esta última batalla, como siempre, vamos a ver cómo nos favorece el dios del juego Hay un dios para el juego, lo, crearé una religión, vamos a, uff, dale, bien bien, pondremos esto por aquí, creo que voy a perder, no lo sé, no lo sé Como siempre digo, suscríbete a mi canal Nosferatos Gaimex, a mis redes sociales Javier, a ver, Nosferatos Gaimex, Nosferatos Gaimex, Nosferatos Gaimex, en cualquier parte me encuentras con ese nombre, así que ¡Pilas! Voy a seguir atacando por el otro lado, creo que, un mejor, eh, la mejor defensa es un buen ataque, dicen, no Así que, voy a hacer esto, creo que, sí Lo bueno es que, vamos, 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 no Bueno, bueno, piensa que, ese No, no, me tomaron la torre, papu Bien, 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 estamos tomando la otra, ni me di cuenta No, levantó, voy a la torre central No, bien, 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 hemos ganado Hasta ahí dejaremos, chicos, el video del día de hoy Si te ha gustado, me puedes regalar un like, un comentario, un suscribirse, me ayuda mucho Ya saben, mi canal Nosferatos Gaimex, un besazo, un saludo, los quiero mucho, como siempre Bye, bye, suscríbete a mi canal, chao, chao